Padre en este momento nos preparamos para abrir tu palabra Señor rogamos que un carbón encendido de lo alto pueda tocar estos labios Padre tú sabes que esmeralda no tiene nada que decir pero el Espíritu Santo tiene mucho que decir te suplicamos que sean tus pensamientos, tus ideas, tus palabras las que puedan fluir te agradecemos por la bondad de esta iglesia, por lo que ellos han significado para nuestra familia y te suplicamos que les bendigas con una bendición especial háblanos en esta mañana y permite que tu Santo Espíritu pueda convencernos de lo que debemos hacer lo rogamos por Jesús, amén 12 y 25 Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 si me acompañan rapidito dice por la fe, si me dan un poquito de sonido al micrófono por favor, gracias por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena habitando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa versículo 10 porque esperaba la ciudad que tiene como fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios el Señor bendiga su palabra otra versión dice Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y estaba construyendo para él Abraham sabía que estaba de tránsito en aquella tierra Abraham era un peregrino ¿cuántos de ustedes son canadienses? no es verdad yo tengo un pasaporte que dice que soy ciudadana americana pero no es verdad yo soy ciudadana de una patria que no tiene fronteras yo soy ciudadana de la patria celestial y muchas veces nosotros nos olvidamos que Canadá no es nuestro lugar de destino los Estados Unidos no es mi lugar de destino mis posesiones temporales están allí pero no es mi hogar mi hogar está más allá del sol y muchas veces nosotros nos olvidamos que somos peregrinos en esta tierra muchas veces nos enredamos tanto comprando casas comprando muebles cambiando cortinas comprando carros y perdemos de vista que nuestro hogar no está en esta tierra estamos de tránsito dice el versículo de los hebreos Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios pero mientras esperamos esa ciudad tenemos una obra que realizar recuerdo cuando llegamos a este país la vez pasada les dije que venimos a un botecito pequeñito y el capitán nos dijo a medida que nos vayamos acercando a las aguas del golfo y el estrecho de la Florida las corrientes frías se encuentran con las corrientes cálidas y cuando las dos corrientes se encuentran se forma un rollo en ese pedazo y el capitán nos dijo las olas van a ser muy grandes la tormenta se va a poner fea a tramos parece que el barco se va a hundir pero cobren ánimo porque cuando estemos pasando por esa tormenta quiere decir que ya falta poquitito para llegar a tierras de libertad y decía el capitán a veces se va a poner tan feo y va a tambalear tan fuerte que ustedes realmente van a pensar que el barco se hunde mucha gente no sobrevive a esta travesía pero no se va a hundir vamos a llegar mis queridos nosotros estamos transitando en el mar de la tormenta de este mundo y estoy segura que aquí hay gente sentada que está pasando por una tormenta estoy segura que aquí hay gente sentada que está pasando por tormentas familiares tormentas económicas tormentas de cualquier tipo tormentas en la iglesia pero les traigo buenas noticias la tormenta solamente nos dice que falta un poquitito más y casi pisamos la tierra prometida eso no son un amén como que ustedes quieren llegar a la tierra prometida todo a nuestro alrededor indica que Cristo está muy cerca los discípulos estaban preocupados por el regreso de Jesús y le preguntaron en el libro de Mateo capítulo 24 versículos 4 al 8 ellos le dijeron Señor ¿cuándo sucederá todo esto? ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? los muchachos generalmente dicen desde que yo tengo uso de razón estoy escuchando a mi abuelita decir Jesús viene pronto a veces cantamos Cristo ¿cómo es eso que usted dice? cuando venga Jesucristo en busca de joyas y estamos cantando eso desde que estamos en el kinder y la gente dice ¿y cuándo viene Jesús? miren esto tengan cuidado que nadie les engañe les advirtió Jesús vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos de ustedes oirán guerras y rumores de guerras pero procuren no alarmarse es necesario que esto suceda pero no será el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá hombres, pestes, terremotos por todas partes todo esto será apenas el comienzo de los dolores ¿se han cumplido estas profecías? los acontecimientos los desastres naturales las guerras el crimen la decadencia moral la economía todo esto son señales anunciando los pasos de nuestro rey que se acerca vamos a ver brevemente algunas de las cosas más sobresalientes que nos dicen que Cristo está cerca ustedes no les molesta si leemos un poquitico esta mañana ¿cierto? saben ustedes que en las sinagogas judías ellos leen grandes trozos de las escrituras y nosotros a veces pensamos que cuando venimos a la iglesia estamos tan acostumbrados permítanme un paréntesis esto no se cuenta en el reloj estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia a ser entretenidos que cuando tenemos que leer y beber de las escrituras a veces nos parece que estamos un poquito monótonos así que les animo a que volvamos a las escrituras al espíritu de profecía y tratemos de beber de la fuente que nos puede dar el poder Maranata bajo el capítulo enfrentamos la crisis dice la hermana White hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes en nuestro mundo todo está en agitación ¿cómo está en nuestro mundo? si no miren a CNN Fox News ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habrían de preceder su venida y oiréis guerras y rumores de guerra se levantará nación contra nación reino contra reino habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares dice ella el momento actual es de abrumador interés para todos los que viven los gobernantes y los estadistas los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en nuestro derredor observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda según el último estudio del hambre realizado por el gobierno el departamento de agricultura de los estados unidos 46 millones de americanos sufren de hambre en la tierra de promisión les voy a dar un poco de estadísticas los analistas dicen en estados unidos que están preocupados a causa de la crisis financiera el desempleo ha desenfrenado un aumento incalculable en la criminalidad cada año se produce un millón alrededor del mundo un millón de muertes por suicidio esto equivale a un suicidio cada 45 segundos cada 45 segundos una persona se suicida alrededor del mundo y saben ustedes que el suicidio está aumentando entre los jóvenes y los adolescentes entre las edades de 15 a 19 años personas que se sienten al final del túnel personas que se sienten en un cuarto oscuro sin una puerta de salida gente que anda vagando sin esperanza y me atrevería a decir que aquí hay gente sentada en esta mañana que se encuentra quizás en un túnel sin salida en un cuarto oscuro y con una puerta cerrada pero a ustedes les puedo decir hermanos nosotros confiamos en un Dios todopoderoso que no cometa errores y mi Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones usted no tiene que luchar sola o solo con su depresión pero a veces esto es un paréntesis a veces cometemos el error de pensar que porque vamos a buscar ayuda profesional estamos cometiendo un pecado yo no sé cómo ponerlo bonito pero a ver cómo puedo decir que no no es sabio pensar de esa manera queridos de la misma manera que Dios otorgó sabiduría a un médico para que detecte un cáncer o un dolor de cabeza o un ataque renal Dios dio sabiduría a los hombres para tratar con enfermedades mentales y enfermedades emocionales usted no tiene que terminar a esperar llegar al punto en que se encuentra en desesperación para recibir ayuda junto con la oración y con el estudio y con el apoyo de su familia y de sus hermanos queridos busque ayuda profesional antes que sea tarde no tiene que lidiar con su depresión el departamento de justicia informó que cada año se suicidan 27 mil personas en los Estados Unidos 23 mil son asesinadas 85 mil resultan heridas de bala y 38 mil mueren por causa de ella entre los que hay que contar 2 mil 600 niños que mueren cada año a manos de la violencia una niña no se me duerman una niña que estaba participando en la inauguración del presidente Obama en el mes de enero el 20 de enero creo que fue una semana después fue baleada por una ganga en Chicago creo que fue y murió la muchachita ¿qué podemos decir de la familia? la familia se encuentra en un proceso de transformación y cada vez es más frecuente ver el sistema de familia integral o reconstruida 1300 uniones se presentan cada día ¿cuándo dije? al final de este día 1300 hombres y mujeres se habrán unido en matrimonio o de alguna forma el 50% de las familias americanas corresponde hoy a segundas nupcias o segundos matrimonios uno de cada dos matrimonios termina en divorcio quiere decir que si las estadísticas son correctas el 50% de la gente que están aquí si no se agarra fuerte de Dios va a terminar en esa estadística también el 75% de la gente que se divorcia se vuelve a casar pero el 66% de esos que se vuelven a casar vuelven a terminar en divorcio porque cada vez que usted hace un matrimonio las probabilidades de supervivencia son menos ¿por qué? porque usted es una gente rota que está buscando otra gente rota para formar un roto más grande usted tiene que sanarse primero antes de buscar otra relación que le pueda ser más roto todavía y ese es el error que cometemos queridos y no porque estamos en la iglesia estamos excepto de estas situaciones hermana Mireia le ruego perdón porque no estoy diciendo cosas lindas del día de mujer pero yo no sé dónde está usted pero estoy diciendo lo que Dios me dijo que dijera muy bien 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja esto es una realidad que vivimos y como si todo eso fuera poco eso no se ve mucho pero se los voy a leer como si todo eso fuera poco escuchen las palabras del presidente Obama el presidente del mundo libre como le llaman él estaba reunido con un grupo de homosexuales y el presidente Obama dice la noticia CNSN News presidente Obama tuvo un mensaje sin precedentes ante la campaña de derechos humanos el sábado 25 de octubre del 2009 sonando más como un activista homosexual que como presidente Obama se expresó más allá del mensaje que había enviado durante su campaña de elecciones en aquella ocasión él dijo aquí estoy para ayudarles como no tengo mucho tiempo le voy a resumir le voy a parafrasear en otras palabras él dijo verán un tiempo en que esta nación finalmente reconoce las relaciones entre dos hombres y dos mujeres como algo normal y admirable eso es una blasfemia es el primer presidente que tiene una caravana de homosexuales desfilando en su inauguración es una blasfemia mi biblia dice en Génesis 1.27 y creó Dios al hombre hembra y hembra los creó dice eso su biblia no queridos mi biblia dice varón y hembra los creó ni el presidente Obama ningún gón ser creado tiene potestad ni poder ni autoridad para cambiar los designios del Dios eterno habiendo dicho eso permítame hacer un paréntesis venimos de una reunión de obreros donde estaban todos los pastores reunidos y la dirección de nuestra iglesia está haciendo mucho énfasis en algo nosotros tenemos tendencia a tolerar el pecado y aborrecer al pecador cuando es todo lo contrario Dios aborrece intensísimamente al grado superlativo el pecado pero con la misma intensidad ama al pecador y yo estoy segura que en esta comunidad alrededor de este lugar yo estoy segura que hay algunas personas que están luchando con este asunto de la homosexualidad Dios espera que usted ministre a esas personas Dios espera que usted abra sus brazos de amor para recordarle a esa persona que el poder de Dios le hace que pueda salir de ese estilo de vida y recibir a esas personas en el centro de su iglesia no dice Dios que vino a desatar las cadenas cuando Dios Jesús dijo eso Jesús trajo a María Magdalena que no vivía una vida muy agradable Jesús trajo a la mujer samaritana que no vivía una vida muy agradable tenemos que aprender a abrir nuestros brazos a la gente que está sucia y manchada por el pecado y que necesitan un salvador ¿qué tal con el asunto de las enfermedades? cuando pareciera que una posible una posible cura para una enfermedad por ahí andan diciendo que ahora se descubrió algo sobre el cáncer y no sé qué otra cosa más y el AIDS SIDA creo que también aparece otra cosa más extraña todavía antes de venir para acá había una noticia que decía que apareció una nueva bacteria que se hace sumamente resistente a los antibióticos les leo un momentito la noticia dice así descubren bacterias resistentes a los antibióticos la gente que se embarca en viajes de turismo sanitario nosotros los hispanos sobre todo tenemos la tendencia a pensar que ir a Colombia a Dominicana nuestros países cualquiera que sea podemos hacer lo que sea y nos sale más barato escuchen esto la gente que se embarca en viajes de turismo sanitario India, Pakistán y otros países para recibir tratamientos médicos más baratos corre el riesgo de contraer y extender una nueva bacteria resistente a los medicamentos según un equipo nacional de científicos un equipo internacional de científicos los investigadores han descubierto que un gran gen llamado a ver si lo puedo pronunciar metalobetalactamasa lo hice de Nueva Delhi o NDM1 en pacientes de Asia y el Reino Unido el NDM1 hace a la bacteria muy resistente a la mayoría de los antibióticos incluyendo los antibióticos más fuertes siguen diciendo ellos con el auge de los viajes internacionales para recibir cuidados sanitarios los científicos temen que esta nueva bacteria se extienda pronto por todo el mundo búsquenlo en las noticias escalofriante sí o no los sociólogos están alarmados por la decadencia moral de nuestra sociedad es delito orar en las escuelas pero se les reparte anticonceptivos a las niñas hasta de 10 y 12 años en las escuelas de los Estados Unidos está prohibido darle a una muchacha o a un muchacho una aspirina un Tylenol o cualquier otra cosa pero las niñas pueden ir a la enfermería en muchas de las escuelas y pedir una píldora que se llama after morning pill ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿sí? entonces no necesito explicarlo ok entonces las niñas pueden ir a la enfermería pedir el after morning pill y la escuela no tiene que notificarle a los padres hay cosas que tradicionalmente no decimos desde el púlpito hermanos pero saben ustedes una cosa nuestros muchachos están escuchando información muy distorsionada allá afuera y nosotros no le estamos diciendo aquí adentro lo que ellos necesitan escuchar de nosotros el after morning pill está disponible en muchas de las escuelas secundarias y en casi todas las universidades en los Estados Unidos es una píldora que toman las muchachas después de haber tenido relaciones ilícitas con otros muchachos y pueden hacer todo lo que quieran tomar esa píldora y desbarata todo sentido de concepción que haya en el cuerpo por supuesto tiene grandísimas consecuencias para el cuerpo de las muchachas jóvenes ustedes fueron creados a la imagen del Dios Todopoderoso su cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que mantenerse puro ¿qué decir de una nueva ola de drogas? no sé cuántos de ustedes escucharon la noticia de un hombre recientemente que le comió la cara a otro hombre en Miami hay una nueva droga que es una píldora que la gente se la toma y los enloquece de tal manera que se vuelve caníbales la gente hemos sobrepasado los horrores de Sodoma y Gomorra necesito el powerpoint por favor hemos sobrepasado los horrores de Sodoma y Gomorra estas fotos sacudieron el mundo miren esto un casamiento masivo 480 niñas con hombres que pudieran ser sus padres ¿se puede ver? Mohammed se casó con una niña de 6 años Mahoma perdón pero el Islam ha evolucionado en 1500 años en la tierra de Hamas en el 2009 los novios tienen las novias tienen casi 7 un evento de gala se ha desarrollado en Gaza Hamas patrocinó un casamiento masivo para 450 parejas miren los rostros de estas niñas la mayoría de los novios estaban en sus medianos 20 la mayoría de las niñas eran menores de 10 años dignatarios musulmanes incluyendo a Mahoma Hazar un líder de Hamas estaban presentes para felicitar a las parejas que tomaban parte en la celebración cuidadosamente montada decía le estamos diciendo al mundo y a Estados Unidos que no nos pueden negar la dicha y la felicidad le dijo Hazar a los novios todos los cuales estaban vestidos con idénticos trajes negros y provenían del cercano campo de refugiados cada novio recibió de Hamas un regalo de 500 dólares las niñas vestidas de blanco y adornadas con chillones maquillajes recibieron ramos de novia el centro internacional de investigación sobre mujeres estima que actualmente hay 51 millones de niñas queridos esto debe hacer que su sangre hierva de cólera 51 millones de niñas desposadas que viven en el planeta tierra y casi todas en países musulmanes 29% de esas niñas desposadas son golpeadas regularmente y abusadas por sus esposos hemos pasado todos los límites en esta sociedad una de cada cuatro niñas es sexualmente abusada antes de los 18 años uno de cada seis varones uno que a cada cinco niños recibe invitaciones sexuales a través del internet muchachos ustedes tienen que tener cuidado donde este edo pulsa y porque estamos en la iglesia no estamos exentos de estas noticias el asunto es serio cuantos escándalos en los años recientes cuantas familias destrozadas y cuantos niños marcados por líderes mal llamados líderes religiosos con horror vimos la crueldad y la hazaña con que se matan los muchachos las masacres en las escuelas es escalofriante vimos las terribles escenas de la escuela aquella de Connecticut veinte niños y seis adultos fueron vilmente asesinados fríamente y decía la gente en aquellos días donde estaba Jesús donde estaba Dios y alguien respondió hemos tirado Dios a la basura lo hemos sacado de nuestras escuelas de nuestras instituciones y nos preguntamos donde está Dios pero dijo el gobernador Mike Huckabee Jesús estaba en aquel conserje que caminó de frente a las balas para gritar que cerraran las puertas y cayó muerto Jesús estaba en aquellas maestras y aquellos maestros que hicieron todo y arriesgaron su vida para proteger a aquellos niños Jesús estaba en aquellos policías que entraron desenfrenadamente a enfrentarse a aquel hombre Jesús estaba en una muchacha de veintisiete años llamada Victoria Soto ¿saben lo que hizo? recogió a todos sus niños como una gallinita los metió apretujada delante del closet cerró la puerta del closet y se puso ella delante de la puerta y apretujó a los muchachos detrás de ella cuando vino ese pobre loco con una balacera le tocó a ella primero pero alrededor de ella habían otros niños y casi con su último aliento se arrastró hasta donde estaba el niño Taylan como pudo lo trajo a sus brazos que también estaba herido le cantó una canción y así murieron los dos allí estaba Jesús y es que en medio de toda escatombe la gente se dice ¿dónde está Dios cuando pasa todo esto? hemos sacado a Dios de nuestras escuelas hasta casi los sacamos de nuestras iglesias y nos preguntamos ¿por qué tanta calamidad? espiritismo en las tiendas y en las televisores alguien dijo si las camisetas que usan estos muchachos cobraran vida habría que salir corriendo cada vez más Hollywood se especializa en películas y programas que atrevidamente se meten en el mundo del ocultismo la otra vez que vine hablamos de los muñequitos no voy a tocar ese tema hoy pero padres abran los ojos jóvenes queridos Twinlight Wolf Wolf ¿qué? Wolf Teen o Teen Wolf whatever Wizzes of Beverly Hills ¿ustedes saben de lo que estoy hablando? Twinlight eso es una película que no debiera estar en ninguna casa de ningún cristiano ni ninguna gente pensante cada vez más la música las películas y los programas están siendo más atrevidos Possessed el demonio vivo está en los televisores de sus casas queridos la mal llamada música aprecio el ministerio musical del hermano que dirige la música que es tan celoso de que la iglesia está enfocada en la buena música ¿sabían ustedes que los raperos los productores de la música hip hop los heavy metals los rock and roll ¿saben ustedes lo que ellos hacen? mi tiempo se acabó pero ni modo ¿saben ustedes lo que ellos hacen? ellos toman sus CDs y antes que los CDs estuve en tantos de los seminarios que he estado y antes de que los CDs salgan al mercado hay un en los estudios tienen un cuarto que nadie sabe que está y estos artistas tienen que llevar su música a ese cuarto ahí hay un sacerdote satánico un sacerdote de la secta satánica y ellos tienen que hacer un ritual sobre ese disco antes que salga al mercado ¿saben ustedes por qué? porque ese disco está destinado a romper todos los valores que ustedes tienen a romper todo lo que tiene que ver con autoridad con amor a Dios y a su prójimo y todo lo demás y por eso hay tanta violencia y tanta cosa cada vez que ustedes escuchan una música de esa piensen que esa música tiene el sello mismo del diablo ¿entienden que estoy diciendo? cuidado con eso queridos hay que cuidar las avenidas del alma satanás está pudriendo las mentes de los jóvenes segunda de timoteo 3 1 y 9 siento que estoy como una metralleta también deben saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita no es eso lo que estamos viendo nosotros no es eso lo que estamos viendo esta mañana disfruté el tema que el pastor junior trajo y él decía dime con quién anda y te diré quién eres y yo frecuentemente le digo a mi hijo cuando ustedes muchachos ustedes muchachos se reúnen con gente que están haciendo algo aunque ustedes no lo están haciendo la policía no va a decir no va a entender que ustedes no lo estaban haciendo todo el mundo entra en el mismo paquete la biblia dice a estos evita vea media hora de noticias y vea todo este versículo reflejado en esas noticias estamos a un paso de la eternidad repitan conmigo estamos a un paso todos gritan que quieren paz que quieren detener el armamento nuclear mientras continúa la proliferación de armas nucleares Irán tiene una red de fábricas subterráneas de armas nucleares y nadie sabe exactamente la magnitud de su armamento el medio oriente arde y nadie sabe cómo apagarlo Corea del Norte está amenazando con armas nucleares cuando parece que un conflicto se va a apagar se enciende otro peor y parece que todo el mundo está expectante con una sensación extraña de que algo grande está por suceder Lucas 21 28 el último texto cuando estas cosas empiecen a suceder erguidos y levantad vuestra cabeza porque ay hermanos ustedes me perdonan y no me tienen que invitar más aquí pero ustedes están muertos erguidos 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 quiere decir que se levanten que levanten la cabeza que se despierten su redención está cerca estamos a un paso de la eternidad que dije estamos y si no lo cree mírense ustedes mismos miren a la iglesia miren el remanente la odisea es una de las pruebas más convincentes del tiempo del fin la escala de valores se ha perdido en lugar de querer parecernos más a Jesús queremos parecernos más al mundo sin que nos moleste la conciencia y mientras nosotros dormimos y Satanás nos mantiene entretenidos en boberías y tonterías el Vaticano tiene embajadores en las Naciones Unidas el mundo reconoce al Santo Padre como representante del Altísimo en la Tierra y trata de convencer a los Estados Unidos que su única que su única esperanza está en el Vaticano para restaurar su economía el mundo se concentró en el Vaticano al escuchar la renuncia del Papa Benedicto XVI no me voy a meter en ese tema pero lo necesito mencionar es el primer Papa que renuncia en 700 años estudien la Biblia queridos estudien Apocalipsis estudien el Espíritu de Profecía anonadados las cámaras capturaron esta imagen ¿se ven? ¿lo pueden ver? justo después que el Papa anunció su renuncia cayó un rayo sobre la Basílica de San Pedro y ustedes saben que la gente supersticiosa enseguida está diciendo Dios estaba enojado porque el Papa renunció bueno los periodistas hicieron toda clase de comentarios por el rayo que cayó en la cúpula de San Pedro unas horas después un tiempo después cuando estaba pasando eso y uno de los periodistas en Miami le preguntó al Pastor Bento que es un experto en pofrasía ¿usted cree que Dios estaba enojado porque el Papa renunció o porque hay tanta corrupción en el Vaticano? y el Pastor Bento respondió yo realmente no sé por qué cayó el rayo pero yo sí sé que Dios nos está llamando a despertarnos ese es mi mensaje en esta mañana para hombres y para mujeres para ustedes jóvenes y para niños Dios nos está llamando a despertarnos el Papa es una figura decorativa detrás de esa figura que representa el Papa hay una red inmensa de jesuitas de cómo se llama eso hermano Torres de mesones de las otra gente que no me recuerdo cómo se llama ellos son los que están sentando todas las bases para todo lo que ya está por venir y nosotros estamos durmiendo queridos ocupándonos en cosas que no tienen importancia eterna ¿qué más necesitamos ver para darnos cuenta que estamos a un paso de la eternidad? mirando todo este estado de cosas pareciera que el horizonte se pone negro pareciera que nos hundimos en un abismo hermanos es cierto que vivimos tiempos peligrosos es cierto que la línea de demarcación entre el pueblo de Dios y el mundo parece que se borra pero también es cierto también es cierto que hay 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal testimonios para los ministros páginas 52 y 53 el Señor tiene sus agentes designados y una iglesia que ha sobrevivido persecuciones conflictos y tinieblas Jesús amó su iglesia y se dio a sí mismo por ella Él la restaurará Amén la refinará Amén la ennoblecerá Amén la elevará para que subsista firmemente en medio de las influencias corruptoras de este mundo hombres designados por Dios han sido escogidos para velar con celoso cuidado y vigilante perseverancia para que la iglesia no sea destruida por los malos designios de Satanás sino que subsista en el mundo y fomente la gloria de Dios entre los hombres Amén mis queridos entonad un himno que alegre el corazón vamos pronto a nuestro eterno hogar ya casi divisamos las fronteras de la nueva Jerusalén estamos contra el reloj pero cantemos cantemos de manera que las fuerzas del mal tiemblen y que los ejércitos del cielo se unan a nuestro canto ayúdenme a cantar muchachos todos rapidito más adelante vamos pronto a nuestro eterno hogar pronto cántelo como que usted lo está creyendo vamos pronto sí vamos pronto sí vamos pronto sí a cruzar en el congreso mundial el año pasado el pastor Ted Wilson presidente de la asociación de la asociación general verbalizó la esperanza que arde en nuestros corazones y que nos identifica como el pueblo de Dios él dijo una congregación de 69.989 hermanos nuestros cuyos corazones latían con la misma esperanza que arde en los nuestros esta mañana él dijo desde los cuatro puntos de la tierra se escucha el clamor Jesus is coming soon me puede apagar un poquito de luces por favor nuestros hermanos rusos cansados de la persecución abriendo sufrido privaciones y encarcelamiento por proclamar el evangelio con corazones ardientes de esperanza ellos claman Jesu predio Cora en la China nuestros hermanos con largos años de persecución sufriendo las consecuencias de gobiernos de gobiernos totalitarios y dictadores perseguidos y maltratados expresan la esperanza que les mantiene con vida y ellos dicen desde la China Yeshua Yali Koya desde el continente negro en África donde nuestros hermanos han sido esclavizados avasallados cansados de sufrir de sufrir vejaciones guerras y hambre destrozados por la fealdad humana ellos celebran un grito desesperado que dice Yeshua Noya Munguma Shoma desde los países árabes desde los países árabes un pueblo escondido arriesgando su vida arriesgando ser matados de la forma más salvaje abriga en sus corazones la misma esperanza que arde en el tuyo esta mañana y ellos dicen Hanana Sipaniana Nuestros hermanos portugueses también se unen al clamor para decir Breve Jesús Volterá Y nosotros 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 que hablamos el precioso idioma de Cervantes Nosotros nos unimos a la playa de hombres y mujeres alrededor del mundo que están casados de pagar renta que están casados de criar hijos sin padres o hijos sin madres cansados para decir y digámoslos juntos Jesús Ay no queridos perdónenme pero ustedes yo no sé qué les pasa ¿No creen ustedes que Jesús viene pronto? What's wrong? Jesús viene pronto Eso es Jesús viene pronto y nosotros queremos decirle vuelve Vuelve por tu pueblo Señor la novia de Cervantes ove el Espíritu y la novia de Cervantes ¿Dónde está muerte tu ánimo? ¿Dónde os apuntro tu victoria? Sordida es la muerte de mi gloria cuando en ese momento un sol descanal a la final trompeta los muertos resucitarán los muertos resucitarán y sus cuerpos transformados o sea posarán el ser vuelve oh vuelve vuelve por tu pueblo señor como ya dice vuelve oh vuelve Que el Espíritu y la novia dicen que Por tanto no dudamos como los demás Si no velemos y seamos sobre Dios Porque el mismo Señor con voz de amor El nuestro pueblo de Dios La señera del cielo y los muros en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Levantados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con Él Cantemos todos, oh vuelve Oh Señor Amén 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 Si no velemos y seamos obvios Porque el mismo Señor Como acercar el contrometo de Dios Si descenderá del cielo Los hijos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos En el aire la recibiremos Los estaremos para siempre y con Él Vuelve, oh, vuelve Vuelve por tu pueblo, Señor Novia dice vuelve, oh, vuelve El Espíritu y la novia de siempre El Espíritu y la novia de siempre El Espíritu y la novia de siempre Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Las profecías se están cumpliendo rápidamente, queridos Están transcurriendo velozmente las horas de la gracia No tenemos tiempo que perder Nadie diga en su corazón, mi Señor, se tarda en venir Dice la palabra, el Espíritu y la profecía Resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo En fervientes palabras de advertencia Vamos hacia la patria, amén El que nos amó a punto de morir por nosotros Dice la hermana White Nos ha edificado una ciudad La Nueva Jerusalén Es nuestro lugar de descanso Alzad los ojos Sí, alzad los ojos Y permitir que vuestra fe aumente de continuo Dejad que esta fe nos guíe Decía la hermana White Habiendo reprasado toda nuestra historia Cobro ánimo al pensar Y al ver la forma en que el Señor nos ha guiado hasta aquí No tenemos nada que temer al futuro A menos que olvidemos la forma prodigiosa En que el Señor nos ha guiado hasta aquí Y sus enseñanzas en el futuro Yo sueño con ese día Yo sueño con una patria Sueño con una patria Una patria donde no haya violencia Una patria donde no haya madres solteras Una patria donde no haya hijos sin padres Ni padres sin hijos Una patria donde no haya cárceles Una patria donde no haya hospitales Una patria donde no tengamos más que enterrar a nuestros muertos Una patria donde no haya más dolor Ni muerte Ni rencor Yo quiero estar en esa patria Podemos vislumbrar la escena Podemos cerrar nuestros ojos por un momento Aquí en la tierra Hay dolor Hay enfermedad Hay hijos rebeldes Hay esposas que abandonan Hay esposos que abandonan Hay padres que nos dejan Hay dolor Allá Allá hay una mansión de gloria Allá hay una tierra de gloria Imaginen ustedes El jardín más hermoso que puedan ver Imaginen las flores más exóticas Más esplendorosas Imagínense que estamos en la tierra nueva El conflicto ha terminado Amén El conflicto ha terminado Y allí vemos a los redimidos De todas las edades Y quizás aquel hijo que era la ovejita negra De la familia Y quizás a alguien que no pensamos que estaría allí Y vemos a toda esa miríada de santos Que nos precedieron Pero en un grito desesperado Nosotros decimos ¡Queremos ver a Jesús! ¡Queremos ver a Jesús! Y postrados ante el trono Unimos nuestra alabanza al coro celestial Para decir ¡Santo! ¡Santo! Santo Soñé Con la tierra de gloria Y allí Juntos Adoraremos A nuestro Salvador Deslumbremos la tierra de gloria La tierra de gloria Resplandecía La tierra de gloria La tierra de gloria Y allí vemos las palabras de este canto Al entrar Y mirar Dijés a mi amor Santo Un ángel Y me llevó De mansión En mansión Y por el cielo Y por el cielo Los ángeles Los ángeles Allí Oh, les dije, quiero ver a Cristo, pues Él por mí, su vida dio. Oh, vos trago, le dije santo, dite santo, santo. Me vi cantándole gloria, dije gloria a Cristo el Señor. Dije gloria a Cristo el Señor. Cuando las puertas se abrieron, yo vi a todos los que amo. Canté feliz, caminé por las calles. Lloro, es tanto, no puedo, no puedo contar. Amén. 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 Mostrado le dije santo, dije santo, oh santo padre, santo. Me vi cantándole gloria y de gloria a Cristo el Señor. Me vi cantándole gloria, me vi cantándole gloria. Me vi cantándole gloria y de gloria a Cristo el Señor. Dije gloria a Cristo el Señor. Amén. Queridos, yo quiero decir gloria a Cristo el Señor. Señor, si tú sientes en esta mañana que tu corazón ha sido tocado por la urgencia del tiempo que estamos viviendo. Si tú quieres estar postrado frente al mar de vidrio y frente al trono de la gracia. Yo quiero invitarte a que caigas sobre tus rodillas en este momento. Que le digas a Jesús lo que hay en tu corazón. Y que en una entrega sin reservas podamos pedirle al Espíritu Santo que limpie lo que hay dentro del corazón que no deba estar. Es hora de ver a Jesús. Es hora de extender nuestros brazos y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Yo quiero estar en pie aquel día. Estarás tú, Padre Celestial. Queremos ver tu rostro. Queremos ver el rostro de Jesús. Estamos cansados de vivir en este mundo de pecado y de maldad. Estamos cansados de vivir en un mundo de rentas. En un mundo de foreclosures. En un mundo de violaciones. En un mundo donde nuestros niños no pueden jugar sin correr el riesgo de ser marginados y maltratados. Estamos viviendo en un mundo de abuso donde cada 15 segundos una mujer es asesinada. Estamos cansados, Señor, de criar nuestros hijos sin madres o sin padres. Estamos cansados de vivir en este mundo de maldad, de dolor, de quimioterapia, de sufrimientos. Nosotros queremos ver a Jesús. Te rogamos que esa pueda ser una realidad. Te rogamos que tú puedas limpiarnos desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Te rogamos, Señor, que por la unción de tu Santo Espíritu, este lugar pueda quedar sellado para vida eterna. Una bendición muy especial para el pastor de la iglesia, el pastor Sánchez y sus líderes. Señor, permite que tú los puedas inyectar con el poder de lo alto. Permite que esta iglesia se pueda unir a sus líderes. Permite que estos jóvenes puedan cobrar nuevos bríos. Permite que su director, el hermano Pascual, pueda estar imbuido con el poder de lo alto. Y permite que a través de las calles de Toronto se pueda sentir que aquí hay un pueblo que se prepara para recibir a su Redentor. Bendícenos con toda bendición de lo alto. Lo que hemos fallado en pedir o en hacer, lo rogamos que tu Santo Espíritu, conforme a tu promesa, lo pueda suplir. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. Señor, permite que al levantarnos de nuestras rodillas, podamos hacerlo con el entendimiento que no tenemos un minuto para perder. Que es hora de alistarnos porque estamos a un paso de la eternidad. Bendice a cada niña, a cada joven, a cada mujer, a cada madre, a cada abuela, a cada esposa, a cada hija. Y permite que junto a nuestros hombres podamos ver el rostro de Jesús. Gracias, gracias, gracias en los méritos de Jesús. Amén.